¿Qué tal amigos de YouTube? Nuevamente bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a ver la escala de si bemol en el acordeón de fa, pero en décimas. Ya las vimos en sencillas, en terceras, nos brincamos las sextas para explicar las octavas, después vimos las sextas y ahora vamos a ver las décimas. Y nos va a servir también la explicación que vimos anteriormente de cómo se hacen las octavas, precisamente ahorita para ver cómo se hacen ahora las décimas. Antes de empezar con la explicación, les recomiendo, si no está suscrito, que se suscriban a mi canal, ya que seguiré subiendo más videos de teoría básica en los tres acordeones. En el acordeón de fa, en el acordeón de mi y en el acordeón de sol. Y pues compartan, denle like y si tienen alguna duda pueden comentar ahí abajo o si tienen alguna sugerencia también, de igual manera lo pueden hacer. Entonces vamos a ver lo que vienen siendo las décimas. Las décimas las vamos a fabricar primeramente pisando terceras, ¿sí? Entonces las terceras, tenemos la primer pisada aquí que es el si bemol con re, y este que es el re, es la acompañante, es la que hace la tercera, la vamos a octavar poniéndola acá. Brincando esos tres botones de distancia que ya habíamos mencionado anteriormente para octavar. Y lo que vamos a hacer es quitar ahora la nota esta, la de la tercera, y se quedan estas dos, y se hace una décima. Para algunos pudiera ser más fácil comprenderlo como que, pues nada más dejamos lo que viene siendo cuatro notas de distancia o cuatro botones de distancia entre estos dos, pero no para todas las notas en décimas va a ser de esa manera. Entonces vamos a explicar, fíjense. Primer grado, octavamos esta nota, la ponemos aquí, y ya hicimos la décima. Segundo grado es exactamente lo mismo, es la misma posición, vamos a octavar sobre la misma hilera, estamos dejando esos tres botones de distancia entre este dedo y este dedo, estamos dejando esos tres botones de distancia, quitamos lo que viene siendo el mi emol, de acá de arriba, estamos quitando el mi emol, estamos dejando el do, y estamos dejando el mi emol acá abajo, el agudo, se hace la otra. La otra posición va a ser exactamente la misma también, la tercera es aquí, estamos octavando acá abajo, y hacemos así. En el cuarto grado hay personas que lo hacen así, pues aquí también vas a octavar igual, y haces exactamente la misma posición. Yo en lo particular, en vez de dar la nota sin cuarto grado así, yo el cuarto grado lo doy así. Entonces en este caso, la décima yo la hago acá, octavando esta nota de acá, octavándola hasta acá. Entonces queda un poquito más abierta y queda un poquito más incómoda, sí, pero nos va a servir para dar el quinto grado exactamente en la misma posición, porque el quinto grado forzosamente sí va a tener que ser así. Sí, porque este fa, tenemos que octavar este la que tenemos aquí, lo octavamos hasta acá, hasta abajo, sí, quitamos fa y la. Este la lo octavamos acá, quitamos el la de arriba y dejamos el la de abajo, y queda así. Entonces queda uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Ok? Hasta aquí, tanto los que tienen 34 botones como los que tienen 31 en un holder o en cualquier otro acordeón de otra marca, de 31 botones, hasta aquí todo va bien. Ya a partir del sexto grado, el séptimo y el octavo, si tienes 31 botones, no los vas a poder hacer a como los voy a explicar. Ahorita los explico cómo lo pueden hacer los que tienen 31 botones. Entonces vamos en el quinto grado. ¿Ok? Quinto grado. El sexto. El séptimo. Y el octavo, vamos a subir esta nota de aquí, lo subimos uno para acá, como si fuera una octava, pero hacia adentro es una décima, es la décima de si bemol. Y así quedaría la escala en décimas. Ahora, para los que tienen 31 botones, que no tienen 34, ¿cómo va a ser los grados 6, 7 y 8? Entonces vamos a volver a repetir eso. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. El seis lo vamos a hacer hacia adentro, como esta nota de aquí la bajamos y esta nota de aquí la subimos. Como si fuera una octava, pero hacia adentro. ¿Sí? Aquí estamos dejando tres botones de distancia, inclusive lo pueden hacer así, con estos dos dedos. Y ya vamos a hacer de ahí para adelante todo hacia adentro. Este es el grado 6. Siete. Y el ocho. Ocho, siete, seis. Tres, cinco, abrimos. Cuatro, tres, dos. ¿Ok? Esas décimas se utilizan en muchas canciones. Este, nada más es cuestión de que ustedes le pongan un poquito de atención. De repente hay canciones, por ejemplo, El Poder del Norte utiliza mucho esas pisadas de décimas. Y si no haces esa pisada de décima, no se escucha la canción tal cual está grabada, ¿verdad? Tal cual se grabó en el estudio. He visto personas, por ejemplo, que tocan esta canción, El Poder del Norte. Y meten esta pisada. O la meten aquí grave también. Pero ambas pisadas, lo único que estás haciendo es un acorde octavado. Estás octavando aquí. Estás haciendo una tercera y estás octavando. Pero estás octavando la principal. ¿Sí? Entonces tenemos que octavar la tercera. Entonces este tiene que estar más abajo. Y aquí sí se escucharía ya más chido. O se escucharía más bien, perdón por la expresión, pero se escucharía originalmente como se grabó. Sí, muy diferente a este. Y muy diferente a este también. Que le vuelvo a repetir. Aquí lo que estamos haciendo es octavar la principal, ¿verdad? Entonces tenemos que octavar la tercera. Esta tercera la octavamos acá y ya se escucha más a la grabación de El Poder del Norte, ¿verdad? Eso es por poner nada más un ejemplo. Hay muchas canciones, tanto de Ramón Ayala como de Invasores, de Cadetes. Entonces todos, 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 en algún momento, en alguna parte de alguna melodía, meten una décima en algún arreglo o así. Entonces es meramente para que sepan cómo se hacen las décimas y las puedan aplicar en el momento que se utilizan porque si hacen que se escuche la canción, pues más a cómo se grabó, ¿verdad? Más originalmente. Entonces esa es la escala en décimas de aquí del acordeón de Fa. En la escala de CIMO, espero que les haya servido la explicación, espero que la hayan entendido y si hay alguna duda me pueden dejar el comentario aquí abajo. Este, les vuelvo a repetir, les agradecería si comparten, si le dan like, este, para que más personas puedan ver y aprender este bonito instrumento, esta teoría básica que estoy subiendo para todos ustedes. Gracias y pues sigan viendo mis videos, sigan visitando mi canal, vamos a seguir ahora con el acordeón de mí para hacer la explicación en la. Saludos.